Brandon, téngase conciencia de que quiere retirarse joven y todo eso, a mí me da mucho gusto, porque es esa nueva generación de peleadores. A ver, descubres este deporte, te encariñas de alguna forma con el atleta, ¿no? No los quieres ver mal, no quieres que cuando tengan 50 años ya, o sea, tengan tantas lesiones y estén mal de sus condiciones motrices, y como tantos casos sobre todos los peleadores de la vieja escuela, los jugadores de la NFL de los 70s, 80s, ¿no? Que tantos casos y cosas, tantas trágicas, ¿no? Literal, tragedias. Entonces, que tengan ya esta generación que tenga esa conciencia de decir, a ver, quiero pelear hasta los 34, 35, me quiero... Lo que hizo G.S.P., G.S.P. se retiró a los 32. Lo que hizo Khabib. O sea, ya con todo lo que lograron, y estamos hablando de dos GOATs, ¿no? Sí. Uno de los dos está en... o los dos está en la conversación del top 5, ¿no? Se retiraron jóvenes, se retiraron bien físicamente, se retiraron en plenitud de condiciones. Que tengan esa conciencia, a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque obviamente celebramos, no, Glover a los 43, aquí sigue, aventándose unas guerras. No sé qué tan padre va a ser cuando Glover tenga 55 y se haya aventado todas estas guerras. Sí. O sea, mejor, mejor, mientras menos peleas, que tengan una carrera de 18, 20 peleas, que se acomoden, que vayan al lugar. Que sepa, que sepa, a ver, es que el retiro en MMA es muy diferente al retiro en otros deportes. El retiro en fútbol, tus últimas temporadas banqueas, no pasa nada, juegas poquitos, aquí te acaban, güey. Y se vuelve triste, o sea, Frankie Edgar, BJ Penn, Anderson Silva. Son leyendas del deporte, Tony Ferguson, güey, son leyendas del deporte que claro que no los quieres ver así. Y entiendo que puede ser engañoso para, y lo decía Shell Sonnen, Shell Sonnen para mí también se retira como crack. La conferencia de prensa, no sé si estabas ahí en Bellator que se retira. Nunca he cubierto a Bellator, nunca, nunca. ¿Nunca has estado en Bellator? No ha desaparecido Bellator, es que no lo quiero descartar. Bueno, Bellator ya desapareció, Bellator no existe. No, sí. Pero es PFL ahora, ¿no? Pero van a ser eventos con la marca Bellator. Ah, no, o sea, yo creí que iba a unificarse todo en PFL después de este evento. Ahorita en febrero es Bellator, campeones de Bellator con campeones de PFL. Que es el mismo día que UFC México, ¿verdad? Sí. Qué huevo, güey, era así. Pero está bien, está bien porque va a ser en el... Es en Arabia, entonces a las cinco o seis de la tarde acabó. Ah, no mames, no había contemplado eso. Yo sí, yo estaba, ya estaba contemplando el no vas a tu celular en todo UFC México, regresa y va a... No, no, para los que lo van a ver en la tele... Está bien, verga. Antes de irte a... Todo el sol, el sábado va a ser. Antes de ponerle a México, o si estás incluso en la Ciudad de México, alcanzas a ver la mayoría de las peleas y ya te vas a... Pero después de ese evento, ¿va a seguir existiendo Bellator? Bellator va a ser ocho eventos, tengo entendido. Ah, no sabía, güey. La mayoría internacionales, la mayoría fuera de Estados Unidos. Pero van a mantener la marca, van a mantener los campeones. No creo que ya hagan el formato de los torneos. Pero van a aprovechar porque hay divisiones que no tiene... Que no tiene PFL. Ah, sí, sí me lo has dicho. La 145 femenil. Bueno, ahora sí ya tiene femenil este año. Tenían 155, 125. La 125 de Bellator es muy buena. La 125. Sí. Femenil. Está... ¿Qué te iba a decir? Baronil no tiene. Algo te iba a decir, sonolí del son. Fue completamente el punto que te iba a decir. Creo que estabas con los retiros. Ah, sí, el retiro del MMA es muy diferente porque diferencia a un futbolista como que en las últimas temporadas estás banqueando, aquí es... Y lo decía Chelson en su retiro, justamente en esa época en donde se retira, este dice... Pues yo lo sigo mucho en YouTube y cuando se retira... O sea, yo lo sigo en su canal de YouTube y estaba bien chingón porque en ese entonces estaba... Era un gran Prix de Bellator. Ajá. Que peleó contra Fedor, peleó contra... Bueno, el Machida fue después del PRI, pero le ganó a Rampage, le ganó a... Ya estaba Vader. A Vanderlei Silva. Vader era campeón ahí de Light Heavyweight y este era el Gran Prix de Heavyweight, justamente. Creo que Vader entró en ese. O sea, subieron... O sea, Vader ganó eso, Vader noquea a Fedor. En el Gran Prix. O sea, Cheo Pelé perde la semifinal con Fedor y luego la final es Vader contra Fedor y lo hace mierda. Pero él dice una frase que al Chile se me hace muy cierta para ese deporte. O tú terminas con el deporte o el deporte termina contigo, güey. Entonces, para retirarte en MMA es bien difícil porque también tú crees que estás avanzando técnicamente y probablemente lo estás haciendo. Por eso te vuelves un entrenador y sabes mucho el deporte, pero tu reflejo ya no está en el mismo lugar, güey. Y más para peleadores como Anderson Silva, que depende mucho de esos reflejos, de esos que esquivan así como tipo Adesaña. Adesaña, si pierde los 40, probablemente sea una historia muy similar a Anderson. A diferencia de los luchadores que quizá encuentren una manera más fácil de escudarse ante la edad. No, el futbolista, como decías, a ver, hay lo que... Porque en el fútbol dicen el toque no se pierde. Sí. ¿No? A lo mejor eres más lento, a lo mejor... Pero ya entiendes mejor cómo correr tus diagonales, ¿no? Cómo te administras tu propia energía, si tienes un tiro libre sigues teniendo el toque, ¿no? Te puedes cobrar penales. En la talacha aquí en México hay muchos exfutbolistas. No, que te pueden seguir jugando todos los días. El Pony Ruiz tiene 50 años, juega en una liga de Tepito y no se mueve en el centro, pero te pone la bola a donde la pidas, te la pone ahí el Pony. Pero, y lo que platicamos el otro día que estábamos cenando sin grabar, a ver, el fútbol es otro mundo, o sea, y otros deportes a comparación del MMA, o sea, tú te lesionas, te tronas la rodilla, estás fuera un año y el equipo te va a seguir pagando. Sí. Si cobras dos millones de pesos, pues vas a seguir cobrando. Si lo que cobres y lo que tenga tu contrato, vas a hacer lo que pase. Si tú eres peleador del MMA, estás fuera un año. Valiste madre y vale madre a toda la gente cercana a ti, güey. Si tienes patrocinadores, a lo mejor te van a seguir apoyando algunos, porque la mayoría de los patrocinadores aparecen cuando tienes pelea, porque saben que es cuando va a haber difusión, sabes que cuando estás preparándote para un campamento, etcétera. El MMA, por eso te digo que es brutal, es brutal. A mí me tocó ver unas cosas, en backstage vemos muchas cosas, muchas, muchas cosas que no, que no, que no te imaginas. Y ahora yo tengo ya una credencial negra de ESPN que podemos entrar a más lugares que la mayoría, porque obviamente es el rideholder principal a nivel mundial y todo. Y no es que lo haga a veces deliberadamente, pero es que estoy cruzando porque tengo que ir al desk de ESPN, o tengo que estar en mi posición, etcétera. Me ha tocado ver lágrimas en el vestidor, al peleador con los hijos llorando. O sea, como ves la parte arriba, la más alta, y cuando ves una pelea, me acuerdo que me marco, el UFC Apex tiene una magia extraña, ¿no? Las pelas que me toco ver están bien fuertes, güey. Silencio y se escuchan. Pero si te fijas, el UFC Apex está hecho para lo que es, ¿no? Para que entren a pelear y tal. Entonces se vuelve como una oficina. Como una oficina godín. Como un rollo del día a día, ¿no? Entonces, hasta las luces, porque hasta tienen las luces estas de oficina. Porque el edificio es un edificio de oficinas, ¿no? Entonces tiene estas las balastras. ¿Cómo se llama el tipo de techo ese? El plafón. El plafón, pero tiene un nombre, ¿no? Tiene, ah, puta, no, yo te voy a agarrar el nozano. Pero te sientas en una oficina. Te sientes en una oficina. El estuco, se llama estuco, ¿no? No, el estuco es como tipo madera. Ah, no, el estuco es como un, es como un, sí, sí. Bueno, pero te da ese ambiente, ¿no? Entonces me acuerdo mucho una pelea que a mí me dio mucho gusto, porque es un tipo al que le tengo bastante estima a él y a su equipo y todo. Es cuando debutó Waldo Cortés Acosta, el dominicano. Se pesó completo dominicano, no sé si lo has visto, pero es un tipo de dos metros que era pitcher, este, gigantesco, ¿no? Muy buena onda, este, le pone mucho sabor a la pelea, ¿no? Este. Sí, vi su última pelea, o sea, este, hace poco peleó, ¿no? Sí, acaba de pelear en enero. Sí, sí, sí. Ahí justamente lo conocí. Con Andrea Erlovsky. No le fue bien porque la gente no entiende muy bien lo que quiere hacer. O ganó la decisión, sí, sí me acuerdo. Sí, pues hace nada contra Andrea Erlovsky, que Andrea Erlovsky también es una bestia con la cantidad de peleas que tiene ese güey. Ese creo que es campeón desde el 2009. Y mantenerte vigente en heavyweight. Bueno, me tocó la primera pelea de Waldo ahí en el Apex. Me tocó su pelea de contender y la pelea de su debut ahí en el Apex, ¿no? Y me acuerdo que me deja un sabor muy padre porque le gana un equipo que se llama Jared Bandera, ¿no? Que estuvo poquito en el peso completo, tuvo siete, ocho peleas. Igual menos, como cinco. Pero le gana y creo que ya todos entendíamos que era la última pelea de Jared Bandera, ¿no? Entonces yo voy, entrevisto a Waldo, Waldo baila, está feliz, tal, tal, tal. Pero el Apex es tan chiquito que del otro lado estaba Jared. El que había perdido, el que sabía que le iban a cortar, todavía bajó a 205 libras para hacer el intento de quedarse en UFC. Está completamente, está todo golpeado con el hielo aquí, su esposa poniendo otra bolsa de hielo, están hablando. Y te das cuenta de lo que están hablando. Sabes que están hablando de que ya lo van a cortar, que probablemente ya fue su última pelea, ¿no? Entonces estás en el contraste, estás viendo como la alegría del que ganó y el otro que, porque no es como el que pierde el partido de fútbol, ¿no? Que la otra temporada sigue siendo una estrella y la otra temporada va a seguir ganando. O sea, perdimos la final, ni modo, ya. La otra temporada sigue siendo un crack, sigue siendo seleccionado nacional. Este, el otro día está sin trabajo. No, y eso agrégale también el elemento de que en otros deportes el sampleo del talento es mucho mayor. Aquí puedes tener, o sea, aquí un peleador tiene 20, 30 peleas, o sea, 20 o 30 veces en toda su vida va a salir al octágono a pelear. Eso no es una, no es una muestra significativa muy grande de lo que representa el talento a diferencia de un futbolista, de un coreback, de un ajedrecista, de un béisbolista que tiene cientos, si no es que miles de partidos y ahí el talento sí te acaba, o sea, la cantidad de oportunidades que tienes tú de mostrar tu talento acaba premiando a los que realmente son los mejores. Aquí estás hablando de que quizá tú seas el mejor peleador, pero te pueden meter un berrazo y te no quedan, carnal. O sea, te estás a un golpe de distancia de que todo cambie. Y cuántos peleadores que de no haber sido por ese golpe hubieran tenido carreras súper exitosas, güey. El mejor ejemplo de lo que dices está en el béisbol. Ese es el que más me gusta cuando analizas todos los deportes. En el béisbol tú eres exitoso si le pegas a la pelota 3 de cada 10 veces. 300. Alguien que batea para 300 es una estrella. O sea, si tú llegas a grandes ligas y bateas para 300, vas a ganar 20 millones de dólares. Sí. O sea. Pero falla 7 de cada 10 veces. Sí, sí, sí. Y eso si no cuentas las bases por gol. Pero a ver, imagínate si te dicen, eh, güey, ok, 300, pero nada más vas a batear 30 veces en toda tu vida. Eso es, eso es el MMA. Bueno, pero 30 veces en toda tu vida es la pretemporada, a lo mejor. Por eso. Imagínate que un béisbolista le digan, güey, ok. Tienes 30 turnos. Tienes 30 turnos para demostrar toda tu carrera y todo tu talento. Eso es lo que le estás dando a un peleador. Porque, a ver. No, ni siquiera, ni siquiera. John Jones está invicto, Khabib está invicto, pero ha perdido en entrenamientos. Khabib está 29-0, no llegó a 30 peleas. Sí, pero está invicto, vaya. John Jones está invicto porque ha perdido una, pero es a que ha perdido una mamada. Pero en los entrenamientos seguramente perdió, güey. Seguramente le ganaron rounds, le ganaron, lo sometieron. O sea. Sí, sí, sí. Pero, pero su muestra, ¿cuántas peleas tiene John Jones? ¿25, 20 y tantos? No, debe tener, debe ser como 22 o lo mucho. Sí, o sea. Si a John Jones lo pones a pelear 200 veces, no sé si siga siendo John Jones. Sí, bueno. Es que si tienes que contabilizar lo que pasa en los sparrings y todo eso y tal, ¿no? O sea, eso a mí es lo que se me hace tan cabrón. O sea, una pelea para un peleador es mucho más importante que un partido para un futbolista. Porque vas a pelear 30 veces en tu vida. Andrea Lofti tiene 50 peleas y es una mamada que tenga 50 peleas. O sea, estás hablando de que cada, son 50, son bien poquitas, güey. O sea, ¿cuántos partidos tiene un beisbolista en una temporada? Sí, no, es lo que te decía. A ver, los turnos, así, un bateador, pues común debe tener 400 turnos al año. Es una locura. O sea, y hasta más, ¿no? Entre 400 y 500. Tiene 162 partidos, ¿no? O sea, lo que voy es que hay un elemento de suerte muy presente en las artes marceles mixtas. Que es la varianza. Que la varianza te favorezca y que tu muestra sea uno en donde la varianza te favoreció. Todo es manejar bien. Porque sí tienes que tener mucho cuidado con lo que haces. Con quién es tu manager, cómo te manejan, qué peleas tomas, cuándo tomas las peleas, por qué las tomas, en qué posición te ponen, ¿no? Porque sí, como dices, a ver, hay un caso que recientemente me contaron, ¿no? Hay un muy buen prospecto australiano, que ya no es prospecto, ya está ahí por ahí con una pelea muy grande en Miami, que se llama Jack de la Magdalena. Sí, 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 claro. Jack como de la Magdalena. Peleó hace poco también, ¿no? Peleó en la noche UFC y creo que no ha vuelto a pelear, según yo. Pero Jack es probablemente, hablando de prospectos, no de realidades, porque obviamente ya hay campeones y todo. Sí, le ganó Kevin Hall en el siguiente vídeo. El hermano de Jack, todo el mundo dice que era mejor que Jack de la Magdalena. El hermano de Jack perdió dos o tres peleas seguidas y se retiró. Entonces, a lo mejor se hubieran seleccionado mejor los rivales y a lo mejor alguna de esas la peleó lesionado, a lo mejor una de esas la tomó en corto aviso, una pelea que no debió tomar. A lo mejor en lugar de haber perdido tres, solo perdía una y ganaba otra, ¿no? No se hubiera retirado y pudieras ver el potencial del hermano de Jack de la Magdalena. Pero todo es la selección de las peleas, ¿no? Darren Tillich y Sean O'Malley, por ejemplo.